A casi un año de recibir la sede por el Día de la Medicina Familiar, Cienfuegos mantiene favorables resultados en el programa creado por Fidel en enero de 1984. Las recientes transformaciones y alternativas implementadas en el primer nivel de la asistencia médica de la provincia han contribuido a un mayor control de las enfermedades crónicas no transmisibles desde estas consultas, en las que ha sido vital el completamiento y la superación de los grupos básicos de trabajo. En alianza con las instituciones hospitalarias, el médico y la enfermera de la familia de varias comunidades favorecen el desarrollo de estudios de intervención con impacto para Cienfuegos y el país. Con indicadores favorables de atención a nuestro pueblo y que también hacen honor a nuestro lema central de un idios comprometidos por la salud del pueblo. El Hospital Pediático Universitario alcanza resultados en el área de la ciencia, de la innovación, de la investigación y sigue avanzando para poderse certificar en los próximos meses, pudiéramos decir, sitio de ensayo clínico, un proyecto de vacunación que recientemente tuvimos el tremendo privilegio de compartir los resultados con nuestro presidente en la reunión de científicos que también matiza todo lo que se hace desde Cienfuegos en función del programa de vacunación para los cienfuegueros y para Cuba. En el área de la higiene y de la epidemiología se muestra el resultado sostenido que hoy tenemos que decir que además es de las provincias de mejores resultados en el país con una evaluación que no quiere decir que no tengamos casos de albovirosis, si los hemos tenido, pero con un control epidemiológico. Un reciente premio de la Academia de Ciencias de Cuba a una investigadora y docente de la Universidad de las Ciencias Médicas es otro de los lauros que mereció el gremio en 2023. Ha sido un año de intenso trabajo desde la propia universidad que incrementa su categoría y alcanza mejores resultados en su acreditación institucional y además todo lo que se viene haciendo también desde el punto de vista de las especialidades, donde los escenarios son los hospitales fundamentalmente pero que el proceso docente se rectorea desde la propia universidad. Ha sido un momento también de avanzar en función de la calidad en momentos difíciles, pero que sabemos que paso a paso podremos seguir teniendo resultados y con esto fortalecer el proceso docente que es responsabilidad de nuestro sector y que sin duda nos pone en el futuro de tener mejores profesionales para la salud pública cienfueguera. Fuera de la capital cubana, Cienfuegos es la única provincia que desarrolla la especialidad de organización y administración de salud que ahora en una segunda edición prepara nuevos directivos del sector. De igual manera la colaboración médica e internacional es otro de los notables aportes de la provincia durante la etapa. Hoy la colaboración nuestra se encuentra en 33 países y con 640 colaboradores. Yo creo que hacia ellos también tiene que ir a este reconocimiento, las felicitaciones por lo que significa realmente el cumplimiento de misiones internacionalistas para la patria, para la provincia y bueno para ellos también va este regalo. Felicidades a todos. Cuando se aproxima el Día de la Medicina Latinoamericana, Cienfuegos obtuvo la condición de provincia destacada junto a Santi Espíritu y Holguín mientras Pinal del Río logró la sede de esa celebración. Con el compromiso de superar los problemas que tiene el sector aún con las limitaciones de recursos y medicamentos, la titular del ramo en la provincia instó a trabajar sin descanso a favor del bienestar ciudadano, también por superiores resultados de la salud basados en ciencia e innovación. Mayelin del Sol, Notisur.